Vamos a dedicarle esta bonita bachata a algo del señor Romeo Santos Que aunque no lo quieran creer es mi pinche gemelo nada más en lo prieto Así que vamos a bailar el tema titulado A mi me tocó perder al ritmo de bachata Que bonito, que bonito la bachata Tema romántico, romantiquísimo como diría el famosísimo Sonido Safari De la Trinidad de Pato Safari 97 Todos los chemos ahí en el gabacho Chibi Coraje Emilio López Todo el barrio centro de corazón Todos los chemos, sí señor Toda la gran familia mexicana de corazón Y te perdí para siempre Y ahora me toca conversar con... En el cielo ángeles en el mar tiburones San Gerónimo de Guanipa La esquina del movimiento Cholito Mayimú El famoso Gasper Dalia Evelyn Torito Chueco Berraco Barbosa Caricia Y aceptar que ella no es tu mujer Vamos a bailar como dices hoy No se cumple solo con pedir A mi me tocó perder Por favor ponme la canción cuando estés con él Y aceptar que ella no es mi mujer Para Puro decepcionado el día de hoy Un saludo para mis carnales Siempre los famosos Chemo Siempre de por vida El famoso Eric López Paez El famoso Zipi allá del gabacho Hoy A veces lo que tú más quieres Dice Cungunya Solo tiene en tu camino Esta noche Como dicen Arriba en la esquina Pero de un palote Todos los Chemos sus padrotes Y el famoso Plantas de Corazón Mi canal El Pato Para verdaderamente fallar Y el famoso Kevin de Corazón Porque me siento perdón Si te hace el gabacho Chamos de Corazón Chiquita de explicarte Caricia Entiendo si es muy tarde Acepto fui ignorante Pero hoy te pido otro chance Y ahora me toca conversar con papá Diosito Vamos a ver como dicen Vamos a ver como dicen Sabrosa la cumbia Sabrosa la bachata Romántica hoy El famoso Monches y el Pato Toda la gran familia mexicana de corazón Todos los deseos Todo el barrio centro San Jerónimo de Juanipa San Jerónimo de Juanipa Chiebre con caricia de corazón Caricia Ellos brillan en mi mujer Y aceptar que todos los deseos No se cumplen No se cumplen solo porque sí Los dos fuimos besitos Experimentando con el amor Y yo siendo inexperto Vamos en la cúdese Esta noche de vuelta a las atradas ¿Qué pasó Rodrigo? Ahí los dos fuimos besitos Experto que están Próximo 30 de septiembre Nos vemos Sogro Pix Y sonido la leyenda San Miguel Papás Con el famoso Power Escuadrón Raza Loca Sexto aniversario Todos invitados Arriba los famosos Chilos de corazón Esta noche de vuelta a las atradas No se cumplen solo porque La señorita Riqui Riqui Sí señor Sabón Y aceptar que ella no es mi mujer Y aceptar que todos los deseos No se cumplen solo porque sí No Qué bonita melodía damas y caballeros El día de hoy sonido caricia de corazón Caricia Y este es el sonido tropical De los diplomáticos De Ecuador Con mucho cariño Voy a tener que tomar Copitas de olvido Para poderme arrancar Para poderme arrancar Y nada más tu carnal Dice no está el disco No está el disco Pues lo metió aquí El petejo de fondo Dice Nada más y caballeros Vámonos a reventarnos la cumbia Y te doy Te doy cerca Como de 10 minutos Para que te busques Lo del mix Para dedicárselos A por supuesto De rock Así como nos los pidió El famoso Dalmanda Nada más y caballeros Búsquete el mix de rock Por favor En esta noche Saludos para la esquina Del movilito Para el famoso Gasper El Mayimú Para el famoso Sultán Para Nalia Para el famoso Tejón Para Chofi Entiendo que nos está acompañando Para el famoso Club Clim Barrio A huevo Más a huevo Siempre de corazón Sí señor Damas y caballeros El día de hoy ¿Quién está en la puerta? Los dos chicharrines Pónganse chingones En la puerta Sí señor Qué barbaridad Nos parece que tienen hambre Nos hubiéramos invitado a comer El día de hoy Vamos a dedicarle Esta bonita melodía Por parte y conducto De los hermanos Carreras Sonido Caricia De corazón Así que Vamos a dedicarle Esta rola Sí señor Cómo suena Cómo dice Vamos a dedicarle Esta bonita melodía Por parte y conducto De los hermanos Carreras Sonido Caricia En nuestra